Una nueva comedia romántica situada en la NASA en la que una científica se ve obligada a trabajar en un proyecto junto a su archienemigo, con resultados explosivos. B. con Ixocer se rige siempre por un código muy sencillo, que haría Marie Curie. Si la NASA le ofreciera liderar un proyecto de neuroingeniería, un sueño hecho realidad después de pasarse años malviviendo con las migajas del mundo académico. Marie aceptaría sin dudarlo. Obvio. Pero la madre de la física moderna nunca tuvo que codirigir ningún proyecto con Levi Ward. A ver, Levi no está nada mal, es alto, moreno y tiene una mirada de lo más penetrante. Pero Levi dejó muy claro sus sentimientos por B en la universidad, es mejor que dos enemigos trabajen cada uno en su propia galaxia muy muy lejana. De pronto, B se encuentra con que su material ha desaparecido, el personal pasa de ella y su maltrecha carrera profesional.